Una obra con la que hemos tenido mucho éxito. De alguna forma yo comencé a investigar la enfermedad de la química del cerebro y la expresión de los genes, que se llama enfermedad mental, a partir de que yo padezco enfermedad bipolar. Y de ahí se fue abriendo el espectro. Comencé a entender, el diagnóstico no es el final del camino, es el inicio del camino. Entonces, en esa investigación nos dimos a la tarea de explicar, sobre todo privilegiando la comedia, qué es lo que le pasa al cerebro cuando nosotros tenemos dificultades para dormir, para concentrarnos, cuando tenemos trastornos de ansiedad, cuando desgraciadamente padecemos depresión, cuando desgraciadamente padecemos una enfermedad psiquiátrica mayor, como bipolar o esquizofrenia. Y cuando padecemos, por ejemplo, una enfermedad por la que todos pasamos y que es muy gozosa, que es el enamoramiento, ¿no? Y con ello jugamos durante la hora 40 minutos que dura nuestro espectáculo y la gente se la pasa muy bien y además de pasársela muy bien, se da cuenta de lo que es. Desgraciadamente somos muy ignorantes en lo que respecta a la enfermedad mental porque está muy estigmatizada, está llena de mitos, de tabús y sobre todo reina alrededor de ella una terrible ignorancia. Y bueno, el cine no nos ha ayudado mucho, la literatura tampoco nos ha ayudado mucho porque se utilizan las camisas de fuerza y los choques eléctricos como un recurso para asustar a la gente. El enfermo mental es muy raro y no es raro, 37 de cada 100 personas han padecido, padecen o van a padecer una enfermedad mental a lo largo de su muerte. Estamos padeciendo graves crisis de ansiedad, estamos padeciendo depresiones, la enfermedad mental provoca pérdidas, pero las pérdidas también provocan enfermedad mental. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este juguete comedioso donde nos divertimos mucho, pero también es un producto que va en la línea del activismo. Tenemos que ayudarle a los médicos psiquiatras a desestigmatizar su carrera y es difícil para un hablar como es difícil para todos. ¿Qué demonios va a pasar? No tengo nada de televisión para hacer ahorita. ¿Cuándo voy a poder retomar la obra de teatro? ¿Me va a alcanzar para la comida la semana que entra? ¿Qué demonios compro en el supermercado para poder satisfacer, para comer bien? ¿Tengo que ejercitarme el día que no me ejercito? ¿Me siento más mal que el día anterior? Entonces, ¿cómo me ha afectado? Pues me afecta como a todos. ¿En un teatro? Creo que utilizaremos la teatrería, a los cuales les agradecemos mucho que nos hayan prestado el espacio y ahí es donde vamos a hacer prácticamente la obra en vivo, pero preparando algunos segmentos que estarán grabados. Entonces, vamos a hacer una combinación, una combinación para que el mensaje vaya muy claro, vaya muy contundente hacia todos los mexicanos.